Bienvenidos amigos, después de mucho tiempo les traigo este pequeño video. Es sobre un mirador que está en el municipio de Acambay, aquí en el Estado de México. Esta vez vine con mi familia, venimos a visitar este lugar. Yo no lo conocía y pues me trajeron para que conociera. Desde este punto del mirador se ve el libramiento de Acambay. Entonces también se los grabé para que se creen en este video y lo vean completo, por favor amigos. Exactamente no podría explicarles en qué lugar está el mirador. Solo sé que es el municipio de Acambay. Pero exactamente no sé cómo se llama el lugar donde está ubicado. Sin embargo, si algún día quisieran visitar este lugar. Me parece que sí está la ubicación en Google Maps. Entonces pueden buscarla. Nosotros la verdad no la buscamos. Porque pues ya se supone que ya se sabían la ubicación. Sin embargo, pues nos perdimos. Aún así recorrimos todavía un poquito más. Ya después nos regresamos al lugar donde estaba el mirador. Habíamos llegado más temprano como a las 12 de la tarde, pero el señor se perdió. Así voy a decir en mi video, tío. Y ya llegamos ahorita hasta las 7 de la noche. ¡Qué padre se ve! ¡Guau! ¡Miren qué padre se ve! ¡Qué bonito! ¡Ay, temero! ¡No le... Este es el Valle de los Espejos, ¿no? ¡Sienta hasta así! ¡Te lo juro que así sienten mis piernas! ¡En serio! ¡Ay! 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 No sé por qué se da fe. No voy a ir más para allá. Se me enchilan todas mis piernas. Y va a chocar con el árbol. Es súper bonito. Miren. Aquí es el mirador. Ignoro cómo se llama, pero es en el municipio de Acamay, Estado de México. ¡Guau! Ay, se ve muy bonito. Aparte, miren ahí la luna. De aquí al atardecer se ha de ver súper bonito. No pasa nada, tía. No, ya tú acércate, hijo. O no, no, no. Siento hasta que si me valen las fuerzas de mis pies. Miren. Bueno, los que tengan el chance de venir, vengan. Ahorita le voy a echar el suma al libramiento, nada más que lo ubique. Miren. Ah, ya lo ubique. Ahí está. El vibramiento de Acamay. Igual se los voy a marcar con una línea. Se escucha un freno de motor. Miren, ahí van a traer él. ¿Se acalabran las piernas, eh? Sí. Sí, un poco. Yo como que no... No, no siento feo. No. 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 Por esas lagunas es por lo que se llama el Valle de los Espejos, ¿no? Por esas lagunas es por lo que se llama el Valle de los Espejos. Aunque supongo que antes había más, ¿no? Pues yo creo. Es que ahorita ya están así como... Ahí es acá en Baima. Ahí todo eso que se ve ahí es acá en Baima. Tanto tiempo viviendo cerca de aquí y no había venido. Hacía mucho tiempo que quería venir y no había podido. Y ahorita pues ya nos trajo mi tío. Y la verdad está muy bonito. Nada más que no venimos con mucho tiempo. Si no, también nos ponemos a ver el atardecer. Yo espero regresar. A ver el atardecer un día de estos. Nada más que no voy a prender el camino. Mira. Y ya está. Ya llevamos prisa y solo pudimos ir un rato, entonces ya no me pude quedar a grabar el atardecer. Sin embargo, pues sí les grabé un poquito lo que pude y pues se los voy a dejar aquí. Gracias por ver el video.